¿Qué es la capacitación de las leyes? 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 ¿Qué es laorders? ¿Qué es la organización de las leyes? ¿Qué es la capacitación de las leyes? que vinder valgkampen. Y lo importante es que el civilesamfundamiento es importante para que las organizaciones que representan las clandestas de comunidades de comunidades que también obtener influencia. IVE apoye a las organizaciones porque se asistencia para ser un importante social y político. Los esfuerzos de hacer a la libertad de derechos son parte de democráticos en el proceso. Det de selv formulerer og beder om og udtrykker behov for det er lige præcis at de får et kendskab til hvordan man kan organisere sig hvordan man kan organisere sig bedre men også hvordan man kan lave det vi kalder advocacy arbejde eller opnå indflydelse sørge for at få stillet sine krav på en måde så de bliver hørt. Det er det vi kalder kapacitation det er simpelthen undervisning i organisation og undervisning i især deres årene har det her. Manan i mig kan sætta txvandjakusutnik rambikusonju ujarinkichis yachankichis hankunas gaj partidos políticos apegat txvanducerda huahima innogantis autoridades originarias hinagad yachanchis sacrificiota yachanchis kommunakuta imanatazvandruakusfanchista imanahajchakusfanchista minsk vi kalder vi kalder vi kalder vi kalder xin vi kalder vi kalder ¡Fuera el municipio de Caizadeh! Asimismo, exigimos a los ailes las aperturas de la normal David Bacios de Caizadeh. Caso contrario, los ailes de Potosí vamos a estar de pie para defender las aperturas de dicha normal. Ya que los ailes no tenemos plata para poder venir a estudiar a las ciudades principales. En ese sentido, el consejo de ailes originarios de Potosí está juntamente con ustedes, hermanos, si hay que cesar el camino principal. ¿Qué es lo que se ha hecho en reform? ¿Qué es lo que se ha hecho en reform? Man kan sige, at vi har kommet enormt langt i en reformproces, hvor lovene ser enormt gode ud på papiret. Der er faktisk anerkendelse af mange rettigheder. Der er anerkendelse af, at de indienske folk har ret til at betale deres eget sprog. De har der ret til at blive undervist på deres eget sprog. De har ret til at få tituleret, få udstilt skødehederne på deres jorda. Så den der simple viden om, hvad de har krav på, og hvordan de skal forsøge at omsætte de krav, det er noget af det, som er kernen i vores støtte til capacitación, eller til uddannelse, vil jeg sige, uformel uddannelse. La capacitación es muy importante para poder reclamar sus derechos y exigir que sus derechos sean escuchados por los gobernantes y por los gobernados. Y la capacitación es muy importante para poder proponer mejores leyes, mejores decretos que sean tomados en cuenta los pueblos originarios. ... ¡Gracias! 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 Y si no sea esto No es suerte No hay ninguna pasión El uso de la gente Y el hecho de que no se ve Saneamiento Saneamiento es perfecto Pero no hay nada Si suerte no es algo Hay qué poder Este papel es... Un espejo Esto no hay nada El saneamiento es un conjunto de acciones destinadas a las acciones. Escribíte. Es un proceso de propiedad de los papeles y propiedad de los papeles. El saneamiento es un conjunto de acciones. El saneamiento y propiedad de los papeles y propiedad de los papeles. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at det ikke er nogen, der kommer og siger, vi vil gerne lave et projekt på jer, så at sige. Og kommer og har en masse idéer. Men at de selv er med fra starten. Ikke bare deltager. For det er jo det, man siger altid i business jargon. Det skal være deltagereorienteret. Det er dem, der skal have ejerskab. De processer, der sættes i gang i deres område, eller de projekter, der implementeres i deres område. Vores udgangspunkt er, at de selv formulerer deres behov og deres ønsker og forslag til aktiviteter osv. Vi har ikke hverken kapacitet eller viden nok til at være dem, der underviser et boliviansk lovgivning. De ser næsten sig selv. Men det har englænderne selv også sjældent. Og derfor kan det være en god idé at søge den kapacitet og den viden og de erfaringer hos NGO'erne. Ja. For å komme søgemar an, tot der er ganslig nivå haeg. Er ganslig den pengene dinsсть det, on er funnig de formuger området. la ley de descentralización, leyes de forma educativa, todo lo que es la educación intercultural bilingüe, haciendo que ellos sean los protagonistas. La cooperación internacional lo que nos pone en condiciones al movimiento indígena es que tienen que manejar los caras, los mestizos, el caso más propio de Fundación Diálogo, el Fundación ISAF, SIAC, TOA, porque ellos son mestizos y ellos tienen que tener plata a nombre de nosotros y eso no puede ser. Y lo que buscamos las autoridades originales con capacitación, como ya estamos capacitados, ser independientes, autodeterminantes, de que nosotros podemos hacer lo que mejor nos parezca para poder cambiar el país. Nosotros no podemos ejecutar los ámperios de ¿no? Sabemos, que no, no, estamos abiertos a los cambios, por que no, estamos muy, de no, estamos a la iglesia de posicionistas, por que no, estamos en el gajo delano, que no, estamos a la atención, constantemente, hasta que no, 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 no. y los que están bien. Y así es el trabajo de business. Hay muchas discusiones sobre cómo se puede usar el recurso, y a quién se puede usar el recurso. Y eso es lo que se puede tomar. Y lo que hacemos. Nosotros estamos trabajando aquí con igualdad hombre y mujer, har y arme. Eso se dice en quechua, ¿no? En español es marido y mujer. No estamos al lado, sentadas, nosotros siempre estamos trabajando, ayudando al hombre, donde tiene que ir también estamos yendo juntos, así a las comunidades donde existen problemas. Antes que yo entré aquí a la mamatalla, yo era temida, tenía miedo de avisar mi nombre también, porque tampoco no, yo no asistía a los reuniones, tampoco no hablaba así en discursos, nada, por eso calladita nomás ahí entrado. I forhold til kvindernes deltagelse, der tror jeg, at vi som IBIS og som mange andre organisationer med os, er nødt til at gå med ind og diskutere. Ikke at påtvinge noget, for det kan vi ikke, så holder det ikke, så er det ikke bæredygtigt heller i længden. Jeg tror, vi er nødt til at gå ind og sige, at I skal tage højde for det her. Hvis organisationerne skal være stærke, så skal I også repræsentere halvdelen af jeres befolkningsgruppe, som udgørelse af kvinderne. Og det kan så netop være at lave serskiltig kurser for kvinder. Hvis deres en kvinderne, der var en kvinderne, der var en kvinderne. Líderes para tener un poder para nosotros como para los indígenas de Bolivia. Nosotros también estábamos presentando nuestros tradicionales, cómo sembrabamos, cómo tallamos, cómo bailamos nuestros usos y costumbres. Gracias por ver el video. Para hombres y mujeres hay un taller interinstitucional que se lleva cada mes y ahí pueden participar y participan hombres y mujeres, pero líderes no más. Dentro de la capacitación el objetivo principal es formar líderes, formar autoridades, formar mamatallas, formar hombres y mujeres, abogadas, para tener ese conocimiento y reclamar sus derechos colectivos. ¿El último tiempo, Tapa? Muchos de nuestras autoridades no saben leer ni escribir. Hay mujeres mamatallas también que no saben leer. Pero entienden, tienen buena memoria, lo captan, lo que se puede, pero viendo un dibujo para poder capacitar. Es CHANCEIP. Y el líderes son más y más. Muchos y más, más bueno comuns y más y más. Y más y más orientados a مع Dadspace así sanitarias itarios más op calidad, la confianza y también tiene los movimientos. Contactes tendencias arbitratifitivas Muslimas, para quedarse en Eliabana entreniarse en part ... eniva de Seljas H prerequisites, con un 2G, en la experiencia que cambia en la organización cada año. Así que toda la experiencia es que los estudiantes también tienen el efecto más elevado al que la organización, porque la organización no es nada más difícil desde hace 20 años en la organización. Un ojo es como una nación que digamos así es pero más pequeño es un ojo. Dentro del aillo hay comunidades, hartas comunidades ahí. El sindicato tiene una estructura occidental. El aillo tiene una estructura real de la vivencia de una comunidad, de un cabildo, hasta llegar a un aillo. Y esa estructura, en varios lugares donde no hay aillos, los sindicatos se lo acapararon. Y por eso lo que queremos es reivindicar esos cargos para manejar como autoridades originarias. A esta estructura sindical obviamente hay que interpretarla como una gran visión de manipulado político o de injerencia político-partidista. Primero por el MNS, después por los partidos de izquierda, etc. Que también crean conflictos al interior de la realidad rural en Bolivia. Una de las organizaciones, sindicato y aillo, porque el sindicato no respeta a los aillos como organización. También en este negativo, los sindicatos mucho perjudican, según lo que vemos nosotros. No quieren que nosotros, que nos fortalezcamos, que vayamos adelante. Pero yo debo hablar la verdad. El sindicato, ¿por qué está ahorita en fracaso el sindicato? Está en fracaso. Así le voy a dejar a hacer este papel, no hay problema. Está en fracaso, ¿por qué? Porque hay construcción. ¿Has dicho quién ha dicho que tiene el rango? Está, el hermano. Está, el hermano. que hay conflicto entre la organización y los indígenas. Y los indígenas han oplido un descanso de sus identidad. Creo que han oplido por eso. Nosotros lo decimos los federicos. No es el problema de ellos. El problema de los enemigos está arriba, el gobierno central y los gobernantes de turno. Lo que queremos es que el movimiento indígena busca la unificación tanto los sindicatos y los originarios. Porque somos de una sola estructura. Somos de la misma comunidad. Lo único que nos hace variar es que los cargos, ellos lo utilizan central provincial, subcentral. Nosotros somos maicos, curacas, segundas mayores. Esa es la diferencia. Y por tanto, lo que busca el movimiento indígena originario es la unificación. Y tarde o temprano nos vamos a unificar. Guay, del gobierno que ha de estar gobernando, no nos va a aguantar ni una semana. El gobierno de turno, los mestizos y los caras, nos vuelven a ser pobres con sus leyes malditas que sacan los gobernantes de turno. Tanto en Bolivia, tanto a nivel de Latinoamérica. Nosotros somos del Tabatín Suyo. Y nosotros vamos a seguir siendo del Tabatín Suyo. Porque nosotros no nos sentimos más bolivianos, no nos sentimos más ailes. Tenemos más sangre del ailes. La capacitación es muy importante para poder comparar con los derechos de la justicia nacional. con la ley actual y con la ley del derecho constitucional. En esta parte, en la justicia nacional, dicen no chicotear, no maltratar a los derechos humanos. Pero en el aire, a Mayuya, a Masúa, a Marqueria. Y también se los sancionan con tres chiquotazos o con castigos de pies de trabajo en beneficio de la comunidad, de la iglesia, de la escuela o con mejoramiento de caminos, cualquier otro trabajo comunal que cumple su castigo. así que no podemos apoyar a los objetivos de los objetivos, porque tenemos un granjeo. En la opción de la opción de la organización de Salp, que trabaja en la organización de Bolivia, que se financiera en la organización de la organización de la organización, es Hanne, que tiene muchos años de trabajo con el millió y la comunidad de Danversa y que realmente se convirtió en metodos de metodos. Que tiene experiencia desde él, pero también se convirtió a otras metodos a la verdadera realidad, que se convirtió en metodos. cuando las danas cooperativas funcionan en el país o en la universidad se hace mucho tiempo a probar con el autoritario de hace mucho tiempo a probar que cada autoritario y algunas veces creo que es un poco más más en vez si hay algo de bolivianos NGU que representan todo el estado porque llegan como estizante, llegan como pero todavía desde el otro país y creo que las danas algunas veces se sienten así así que no pueden ser un autoritario un aplauso un aplauso La hermana Hanna es de Ibiza ella está trabajando cerca junto a nosotros como nos estaría investigando así ella está trabajando en la oficina de ISAL ella está viendo cómo están trabajando los de ISAL cómo hay coordinación y no hay coordinación de cerca para que esté informando para que no está teniendo mucha desconfianza de los delitos Vi har et Ibiza-kontor hvor vi har en række localansal folk medarbejder som er dem, der tager ud og hjælper organisationerne med at gennemføre deres projekter det vil sige, de tager ud i det her tilfælde Bolivia Javier, som er promocer for Bolivia han tager ud og besøger projekterne ¿Cuál es el trabajo en el trabajo en el trabajo? en varias de las cosas que han hablado. Bueno, a mí se han dicho casi todo. Lo único que me faltaría es dar la alteración, algunos puntos que hemos trabajado en el grupo. Dentro de la capacitación tenemos el conocimiento de las leyes, y dentro del conocimiento la transmisión, no simplemente de los maicos, sino de los curacas, mamatallas, líderes, mujeres, en el conocimiento de poder transmitir el aprendizaje dentro de la capacitación de las leyes, adquirir el conocimiento de las leyes, para que las autoridades originarias transmitas el conocimiento a los comunitarios. En el conocimiento de las leyes, el conocimiento de las leyes, y 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 el conocimiento de las leyes, transmitir conocimientos, cómo realizar la autogovernación o el control territorial de un aéreo. Ahora, como hay ayudas en IBIS Dinamarca, ya nos hemos despertado, ya estamos avanzando un poco lo que hemos sido nosotros, porque nosotros desde que ha nacido Bolivia como mujeres indígenas o como indígenas de Bolivia, no estábamos tomado en cuenta, estábamos discriminados, pisoteados, humillados y nos olvidamos de escalera de los partidos políticos. Dinamarca ha llevado a través de los últimos 20 años, ha llevado el proceso de democracia por el representante.